¡Gol! ¡Y un gol! ¡Sincerio Deporte! ¡Sebastián Fernández! ¡A los 3 minutos y medio de misión! ¡El compromiso abre el marcador en Arequipa! ¡Sebastián Fernández! ¡Gol TV! ¡Tu fútbol! ¡Tu canal! ¡Eduardo Maraquis 1-0 con el Universitario! Lo acabamos de decir. Universitario sale con una predisposición de tratar de tapar la salida de Melgar. Una pelota bien puesta a espalda de los centrales. Pica muy bien al espacio Jiménez. Le pega. Boutrón no llega a la chique y la pelota queda prácticamente sola para que la añada Fernández. Estructuralmente hablando, el concepto es perfecto. ¡Gol TV! ¡Gol TV! ¡Gol TV! ¡Gol TV! ¡Gol TV!